Dejen sus likes, apreciable audiencia No se les va a caer el dedo por hacerlo Que no se les caiga el dedo, que se les suba el dedo Póngannos nuestro like y ya estamos aquí Con Tere Rodríguez de la Vega Tere, que gusto tenerte por acá Tere acaba de escribir Acaba de publicar en este dossier Del cual nos hablaba Geralda hace ratito en la entrevista Pues una de los segmentos Del dossier, construirle un Tener una habitación propia en el Segundo piso de la 4T ¿No? Algo así Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar acá Y me parece que El texto empieza Con algo que me parece fenomenal No hay una manera Femenina de gobernar, así como Tampoco hay una manera femenina de matar De hambre a un montón de empleados como hizo Margaret Thatcher, o de Hacer cosas tan terribles Entonces, pues bueno La idea es, ¿qué esperamos de este gobierno de izquierda? ¿Qué esperamos? ¿Cómo reclamar Ese espacio? ¿Cómo se Tienta ese espacio? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es decir, ah, si este es un gobierno Del tiempo de mujeres? O sea, ¿en qué se nota el tiempo de mujeres? Que en vez de que saca tic, tic, hace Ah, ah, o sea, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? Arturo, Alejandro, primero Muchísimas gracias Saludar, verdad, es que todo buenas tardes Perdóname No, gracias por la invitación, contenta además de conocer Aquí el insight de Los pasos de la semana, está todo muy Cholito acá Este Pues mira, los Compañeros y compañeras de la Rosa Luxemburg Que además yo aprecio muchísimo y me parece Que hacen un trabajo bien importante Ahí donde ponen el pie Me pidieron que hiciera como una reflexión acerca del significado político De que nos vaya a gobernar una mujer Y entonces yo me puse así a pensar largamente sobre la pregunta que me hicieron Y dije, híjole, no tiene mucho significado político El solo hecho de que nos gobierne una mujer Ah, yo dije, espérame, espérame O sea, si lo ponemos solo así no tiene mucho significado político Y entonces como que el ejercicio que hago en el texto Al que pues les invito a que lo lean y nos comenten A ver qué les parece y qué les provoca El ejercicio es pensar cómo lo dotamos de contenido político O sea, solo como ese hecho, cómo lo volvemos un hecho político ¿Por qué digo que no es en sí mismo un hecho político? Pues porque hoy en día muchos proyectos políticos Tienen rostro de mujer a lo largo y ancho del mundo Entonces si nos ponemos a pensar, por ejemplo En la derecha más recalcitrante Esa que se acaba de reunir en Madrid ahora Pues hay algunos rostros de mujer Y la avanzada de la ultraderecha en Europa, por ejemplo Ha tenido protagonismos femeninos importantes Pienso sobre todo en el de Giorgia Meloni Que tiene además un estilo muy propio de esta nueva derecha La derecha del exabrupto Que ha hecho del exabrupto y que Milei les aprendió también Que ha hecho del exabrupto su forma de interpelación política Entonces pensando que la derecha más recalcitrante Hoy en el mundo tiene rostro de mujer Que el golpismo en América Latina ha tenido rostro de mujer Lo tiene hoy en día de manera impune en el Perú Y lo tuvo de manera también en Bolivia Entonces me puse a pensar ¿Qué es esto del hecho político de que nos gobierne una mujer? No es un hecho político en sí mismo Es decir, no adquiere un contenido político de suyo propio Entonces, ¿cómo lo dotamos de contenido político? Y ese fue como el intento de ejercicio que hice Pensando en el perfil político Sí de Claudia Sheinbaum, por supuesto Pero también del perfil político mujer Que a mí me parece mucho más atractivo Si lo pensamos en clave de izquierda Que es el perfil político de Clara Brugada Y ese es el ejercicio que más o menos planteó en el artículo Este dossier editado por la Rosa Lux Recoge además como de esta reflexión Que es muy importante justo plantear Esto que ya comentas Sobre qué significa que nos gobierna una mujer Como lo dotamos de ese contenido político Pero además, o a mi parecer O sea, leyéndolo como así Es como qué significado tiene hablar de izquierda hoy Y de cuál izquierda estamos hablando hoy en México O sea, una cuestión profunda Si la 4T es suficiente para profundizar una revolución O un cambio social de izquierda ¿Qué es en donde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Tú qué opinas de esto, Tere? Un segundito Antes que nos dicen aquí en el chat Que si eres muy chiquita O estamos muy grandes Nosotros puedes echar un poquito de la silla Un poquito para adelante Sí, soy muy chiquita Qué gachos de estos crímenes Qué mala onda que lo noten Y qué mala onda que lo digan O sea, a veces uno nota cosas Y no lo tiene que andar diciendo Ni menos poniendo por escrito Pero bueno, está bien Luego veo el chat a ver quién lo puso Nos vamos a echar broca Tiene que ahora dejar mil pesos Ahí en el billetito Eso, eso Tere, ¿qué significa hablar de izquierda hoy en México? ¿Qué es ser de izquierda? Pues me parece que hay como Depende La izquierda es un marcador posicional Es decir, relativo Siempre estás a la izquierda respecto de algo No hay una izquierda como posición en el mundo Entonces me parece que hay que pensarlo así Y por lo tanto hay como gradientes Entonces, si pensamos en qué cosas Se están debatiendo hoy en el plano electoral Pues se están debatiendo cosas Que sí puedes ubicar en una izquierda-derecha muy claramente ¿Cuál es la izquierda-derecha que hoy se debate en las elecciones? Pues tiene que ver con una cosa muy clara Que tiene que ver con el papel del Estado Y el sello que la gestión del Estado pone Así el rumbo que se le da a una nación Es un debate que no es nuevo Es un debate viejo Y de hecho es un debate que para muchos Estaba relativamente superado En términos del consenso neoliberal Y del triunfo del modelo neoliberal Del lugar La forma de concebir el lugar del Estado Entonces, me parece que lo que está sucediendo en México Es muy interesante Porque no solo en México Como parte de lo que muchos llaman El giro progresista O el ciclo de gobiernos progresistas en América Latina Es que hubo una especie de movimiento político En el plano institucional Del relevo institucional De las direcciones En la conducción de los Estados nacionales En algunos lugares de América Latina Que dijeron Hay otro modelo posible Podemos desneoliberalizar parcialmente ¿Por qué digo parcialmente? Porque en ningún proyecto progresista de América Latina Se ha puesto entre paréntesis completamente El consenso neoliberal Tal vez Venezuela pueda ser Como con muchas contradicciones también Tal vez como los primeros momentos Exacto Pero si pensamos Ecuador Si pensamos Bueno, Cuba es un elemento aparte Pero también con una historia aparte Pero si pensamos En este ciclo de gobiernos progresistas Que tiñeron el arranque del siglo XX En América Latina Y del cual la 4T es como un momento muy interesante Porque es muy atípico en muchos sentidos Pues se puso como entre paréntesis Ese consenso neoliberal Y hubo la hipótesis de decir Podemos poner otra vez al Estado En el lugar del garante De ciertos niveles de bienestar social Y no solo el garante De la actuación de los grandes capitales En el territorio dependiente de América Latina Eso es lo que se debate Que es mucho Pero que en términos como del horizonte deseable Al que quisiéramos conducir Los derroteros de la humanidad Pues son acotados O sea, si hay más a la izquierda que eso Pero de cara al consenso neoliberal Pues no es poca cosa De cara al sexenio de Peña Nieto Y al consenso con el que Peña Nieto fraude y todo Pero al consenso de sentido común Que auspició un gobierno como el de Peña Nieto Pues la deriva hacia la izquierda Del sentido común en México es importante Como lo es también el viraje De una Argentina de Menem A una Argentina del kirchnerismo Es decir, hay un desplazamiento a la izquierda ¿Es todo lo izquierda que se pueda estar? En términos de lo que se está dirimiendo En las elecciones hoy en día en América Latina Sí Sí En otros términos no En términos de los debates Que tenemos que seguir dando De despatriarcalización de las relaciones sociales Del edificio social en su conjunto Por eso yo decía un poco en el texto este de la fundación Pues las feministas seguiremos luchando Por construir un edificio nuevo Desde los cimientos Un edificio en donde unos no priman Como losa a las grandes mayorías Pero en lo que estamos pensando En cómo reconstituir el pacto social En clave anticapitalista Antipatriarcal Antirracista Anticolonial En lo que estamos en eso En lo que se dirime en el plano De las elecciones Pues hoy en día toca defender Que en esto que llaman El segundo piso de la cuarta transformación Usando la metáfora esa De la habitación propia Pues las mujeres tengamos una habitación propia Y justo ahora que lo hablas y lo piensa uno En el paso de la Claudia Sheinbaum Por la Ciudad de México Pues las mujeres se hicieron un cuarto Pues bastante O sea, con muchos atropellos O sea, sí se logró hacer esta habitación Creo Y al principio los movimientos feministas No estaban muy cercanos a Claudia Sheinbaum Hubo una fractura Hubo una separación Hubo varios roces Tenemos lo de la mujer de Amahak Por ejemplo O sea, y lo que se ponía ahí En la glorieta ya no de Colón Sino de las mujeres que luchan Hubo como varios desencuentros ahí Y entonces pareciera que sí tuvieron que ir entrando Y ir haciendo literalmente un cuarto a la fuerza Ahorita nos ponía Julián Falcón Aquí en el chat Que él piensa que en el futuro Se podría hablar de brugadismo Como un movimiento político Y cuando uno ve Las políticas de mujeres Que proponía Claudia Sheinbaum Con las que está proponiendo Clara Brugada Uno dice Bueno, yo empezaba a verlas de Clara Brugada Y cuando empezaba a ir a las utopías Y empezaba a ver que había para lavar Y que daban comida Y bla 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 Todas esas cosas fenomenales Que sale uno con la carga de ropa limpia Y al hombro Y comido además Y me decía Pues esto es como No sé A mí yo decía Alexandra Colontay Eres tú Es como tu espíritu El que está por aquí alrededor O sea, me parece muy bonito Entonces Pues digamos que si este cuarto Ya está hecho De alguna manera Pues cómo se decora ahora Cómo lo hacemos más habitable Cómo lo vamos Pues sí Haciendo más acogedor O sea, creo que hay un chorro de desafíos Porque El gobierno de Claudia Sheinbaum En la Ciudad de México Fue un gobierno Que en el asunto feminismo Pues tuvo muchos claroscuros Hubo un avance decidido Y una continuación decidida En el avance En la conquista de derechos Y sin embargo Sigue habiendo esta resistencia Que a mí me parece inexplicable En dos terrenos Uno En afirmar la necesidad De blindar el derecho Al acceso a un aborto libre Y garantizado por el Estado Ahí yo encuentro Una resistencia discursiva Hay que reconocer Que legislativamente Se ha avanzado En la despenalización Etcétera Pero hay una resistencia discursiva A hacer de esto Una bandera propia Que yo no me explico Más que por un pragmatismo político Que intenta Hacerle un guiño A cierto sentido Como un conservador Todavía promedio Pero no se explica En términos de una toma de principios Que le debemos seguir exigiendo Y el otro tema Pues es El tema de la diversidad sexogenérica No hay todavía Una toma de principio importante En términos de la decisión De blindar los derechos De las comunidades trans Por ejemplo Y de erradicar Cualquier discurso institucional Que se pueda derivar En una política transfóbica Esos son pendientes En términos de política pública Pero también en términos De que el feminismo Es sobre todo un movimiento Que no se va a ver contenido En un gobierno Y no se va a ver contenido Porque reitero Las feministas Seguirán pensando En cómo destruir El edificio que tenemos Que es absolutamente vertical Donde los que viven En los pisos de arriba Posan su bienestar En los que están hasta abajo Entonces No se van a ver contenidas Y eso los gobiernos progresistas Lo tienen que entender Y lo tienen que ver Con humildad Reconociéndose En esto de las posiciones Yo ahorita estoy A la izquierda de ustedes En esta oficina Pero si ahorita Alexis se me sienta acá Yo ya no estoy En el extremo izquierdo Eso es lo mismo Con la posición política El gobierno progresista Tiene que entender Que el feminismo Le va a quedar a la izquierda Y quedándole a la izquierda Lo va a estar interpelando Lo va a estar criticando Y creo que el gobierno De Claudia Sheinbaum Reaccionó con soberbia Al respecto Y lo de la glorieta Este es un ejemplo No supo ver No supo ver que de ahí No le iban a venir A papachos Ahora que está de moda El término papachos Y no que de ahí Le iban a venir interpelaciones Que no basta Vestir a la policía De morado La policía es policía Y es un brazo represor Del estado Y el feminismo Lo tiene que decir Y lo va a seguir diciendo Y desde el gobierno Se tiene que entender Se tiene que saber convivir Con un bloque Que te va a quedar A la izquierda Y para el cual Le vas a resultar insuficiente En términos de que El horizonte deseable Al que tenemos que aspirar Porque no vivimos En la sociedad Que debemos vivir O que desearíamos vivir En ese sentido Creo que el perfil De Clara Brugada Es un poco distinto ¿Por qué? Porque no necesariamente Porque haya tenido Aunque sí lo tiene Y en las utopías se ve Una toma de principio Explícita En estas coordenadas Derecho al aborto Libre y gratuito Transinclusión Me parece que Clara Ha sido incluso Mucho más explícita Que Claudia al respecto Pero hay otra cosa La idea de la reivindicación De un perfil político De mujer de la periferia Del cual Clara Abreva explícitamente Es decir Ella dice Yo vengo de la periferia Yo he fincado Toda mi militancia política En la dignificación De la periferia Como lugar de vivir Para vivir Como lugar para ser feliz Como lugar para tener futuro Yo le quiero dar Un futuro a la periferia Y creo que su política En territorio Se nota Y se ve Y tiene ese sello Efectivamente Yo cuando voy a las utopías Pienso en Alexandra Kolontai Sí Pienso en estas ideas Alexandra Kolontai Decía El día que los cuidados Se socialicen Y los hagamos comunitarios Fíjense No pensaba tanto En el estado Sino decir Hagamos que la comunidad Arrope a sus niños Pues hay que generar Los espacios físicos En donde el encuentro De la comunidad Sea posible Y los terrenos baldíos Del oriente De las barrancas Del norte De la ciudad No lo son Entonces generar Espacios agradables Dignos Bonitos Para estar en comunidad Y ahí hacer Y colectivizar Estas labores Pues ya de por sí Es un grandísimo avance Sí pensaba en Alexandra Kolontai Pero también pensaba En un otro ejercicio Que está en el norte del mundo En realidad En el Chicago De principios del siglo De los 20 De los 30 Que se llamaba La Hull House Que nació Que fue una institución Que se denominaba A sí misma Centro social Y era una institución Donde unas sociólogas Jane Addams La más importante De todas ellas Instalaron una casototota Se hicieron de una casototota Con fondos públicos Y privados Para hacer un centro social Muy parecido A lo que hoy en día Es una utopía Es decir Donde había Ludoteca para los niños Lugares de reunión Para las mujeres Comedores populares Centros de acogida Para migrantes Centros de acogida Para mujeres maltratadas Es decir Esta idea De crear comunidad En territorio Que además Politiza tremendamente A la gente Que tiene encuentros Para todos y todas Es una casa Donde quepamos todas Y ahí sí Es esa construcción De edificio Que las feministas Seguiremos construyendo Como proyecto político De futuro Pero que en las utopías Toma cuerpo Como lugar de reapropiación De los sectores populares Del espacio público Entonces me parece Que la potencia De izquierda De Clara Brugado Un poco está en eso Está en su historia En su No solo en su origen Sino en lo que ella Reivindica Como su origen militante Soy una mujer Que estudió economía Se fue a vivir A Iztapalapa Y pensó su militancia Política desde ahí Y su forma de gobierno Desde ahí Yo creo que en el caso De las dos candidatas Sus formas de gobernar Están más o menos Marcadas por su historia Política Claudia Sheinbaum Viene del CEU Y una de sus Sus personalmente Desafíos personales Ha sido Pues la expansión De la oferta educativa Con sus contradicciones Todavía no se resuelve Cómo dignificar Y desprecarizar El trabajo académico De quienes incorporaron Como docentes Y académicos En las universidades Que se crearon Pero la idea De que parte importante De este recentramiento De Estado Como generador Y motor de bienestar Es la educación pública En Claudia Ha sido mucho más clara Que incluso Andrés Manuel Que fue muy decidido También al respecto Y eso no viene de nada Eso viene No de que sea mujer Eso viene De que es una mujer Que se formó políticamente No en Morena Sino antes de Morena En el movimiento estudiantil Universitario Y en Clara Brugada También se nota En su forma de gobernar Que ya viene Del movimiento urbano popular Que su liderazgo Se construyó En este día a día Luchando contra la misoginia Que no es poca De los compañeros Del movimiento urbano popular Y que entonces Es un liderazgo Que se construyó Con las mujeres En territorio En la periferia Y eso se ve En las utopías Eso se ve En el énfasis Del sistema público De cuidado Eso se ve En el énfasis De la importancia Que para Clara Ha tenido Que las mujeres Puedan dignificar Sus azoteas Dignificar Las bardas De su casa Porque saben Que lo personal Es político Y que por ahí Empieza el bienestar Y el bien común Entonces creo Que en las dos Candidatas Se nota De donde vienen Y ese cruce Esa intersección Dirían las feministas Interseccionales Entre ser mujer Y ser de la periferia Reivindicarse como tal Pues si le da Sello político Y por eso Si es probable Que si va a existir Un brugadismo Si va a ser Un feminismo De izquierda Y por ahí va Ya está Se fundaron Las brigadas Brugada Un saludo a Julián Falcón Que no se disculpa En el chat Porque él fue el Que le dijo Pero dijo Que no lo dijo Con ninguna mala Impresión Cámara, cámara Julián O sea Como un comentario Así de esos Que luego surgen Porque hoy justamente Marcel Lebrat Le decía a Clara Brugada Bueno le decía A todos los embajadores En un evento Con Clara Brugada De que ella Va a ser la única Jefa de gobierno Que proviene De una lucha social O sea Como que ese sello También está dentro Del partido Discutiéndose Pero más allá De eso Como que yo quisiera Como preguntarte Centrándome En cómo construir Más allá De la oposición Antinoliberal Por ejemplo Antipatriarcal Anticapital Propuesta ¿No? O sea Hablabas Bueno tú Recordabas A Conuntay Macarenco Un poquito también ¿No? La educación El espacio Pero dirigido Hacia la comunidad Pero la comunidad Que trascienda al estado La comunidad de estado ¿No? ¿Cómo pues Hablar de proyecto Político De programa Más allá De la oposición Sino pasar A la ofensiva De ella En algo Mira Pienso que Se dirime Como en varios Hay un plan En el que esto Se dirime En el futuro Que tenga La construcción De Morena De Morena Como instituto Político Otra de las cosas Que trabajo En el texto Que intento Plantear ahí Es que No es menor Que estemos Ya en un relevo Generacional De Morena Y en Morena Pues ahorita Va a ganar La presidencia De la república No parece No creo Que el mensaje De Krause A la juventud Cambie Nada Entonces Como no creo Que eso suceda Claudia Heimbaun Exacto Entonces Como no creo Que los jóvenes Reaccionen Masivamente A decir Krause Ya nos llamó A votar Entonces Vamos a cambiar El rumbo De la elección Entonces Como no creo Que eso pase Va a ganar Claudia Heimbaun La presidencia Y Clara Brugada Va a ganar La jefatura De gobierno Entonces ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener Por primera vez Abanderadas Del progresismo Institucional Que no vienen Del PRI O sea Es la primera vez Que va a ocupar La presidencia De la república Además de nuestros Paréntesis hispanistas Pero alguien Que no viene Del PRI Porque finalmente Lo que sobrador Venía del PRI La izquierda Pruebamente Se había abanderado Por Cuauhtémoc Cárdenas En la disputa Estaba El otro gran La otra gran Corchorata Era Marcelo Ebrard Formado Bajo el auspicio De Manuel Camacho Solís Es decir Todavía teníamos Esa izquierda Institucional Que se formó En la construcción De la hora casi Extinto PRD De esa Corriente democrática Del PRI Más Partido Socialista Más algunos Movimientos sociales El relevo generacional Está haciendo Que hoy en día Los liderazgos Más importantes Pensemos en el nacional Y en el de la ciudad De México Ya no vienen de ahí Sino que vienen De los movimientos De los ochentas Ya sea el movimiento Universitario El CEU En el caso de Claudia Y el movimiento Urbano popular En el caso De Clara Y viene empujando Otro relevo generacional Que es el que ya se formó Con Morena Los cuadros políticos De Morena Y ahorita en Morena Ya está habiendo Disputas al respecto Porque además Se mueven otras cosas La izquierda Ha sido gobierno En muchos lugares En la ciudad de México Ya fue gobierno Desde hace mucho tiempo Ya lleva casi Pues qué Treinta años Siendo gobierno Nació en México Del noventa y siete Al dos mil veinticuatro Entonces Ya casi Treinta años Siendo gobierno Entonces ya también Hay una capa De funcionariado Que se formó Entonces fíjense La izquierda Institucional es Los de antes Las herencias De otras fuerzas Políticas de izquierda Y no PRI Socialismo No sé qué Movimientos sociales De antes No partidarios De antes Como el CEU Como el movimiento Urbano popular Más Cuadros políticos De Morena Formados en el Obradorismo El obradorismo Es un fenómeno Nuevo De este siglo De dos mil cuatro Para acá Que está cumpliendo Veinte años Entonces Esa camada De movimiento Ya que es Morena Más funcionariado La disputa Que en la Ciudad de México Se dio entre García Jarafush Y Clara Brugada Es eso Es esa disputa De qué está tomando Como rumbo Y como perfil político De izquierda Esa izquierda institucional Y en la Ciudad de México Ganó Clara Brugada Por cuota de género Y lo que quieran Pero ganó Y fue una resolución Política A una tensión Política Y esa tensión Política En otros lugares No y es muy triste Pero esa tensión Política En la centralidad Que tiene la Ciudad de México Se resolvió Girando a la izquierda O asentándose En la izquierda Y creo que eso En lo que se dirime ahí Es muy importante Y marca rumbo Respecto a Qué movimientos Podemos esperar Que acontezcan En el Instituto Político De izquierda progresista Que es Morena Desde afuera Es otra cosa Es otro cantar Exacto Entonces Bueno Ahí tenemos un chorro De elementos De politización Política Más a la izquierda De Morena Que seguirán vivos Hoy en día Ahí está el magisterio Interpelando A todos los partidos Creo que hoy Estuvieron en Morena Ayer Ayer Bueno Vi las escenas De Mario Delgado Ahí Tras las rejas Que le recuerdan Su pasado Con Claudio Que es González Exacto Exacto Es un ejercicio De memoria También importante El del magisterio Es un ejercicio De memoria En clave De izquierda Importante Que interpela A la izquierda Vuelta a poder Desde el sur También viene Desde la crítica De las comunidades Zapatistas A la forma Que Morena Ha hecho Una política De omisión Cómplice A la expansión Territorial Del crimen Organizado En el sureste Mexicano También es una voz Que les recuerda Y tiene memoria Política Las voces Que impugnan La centralidad Y el protagonismo De Omar García Jarafuch Son una memoria Política De izquierda Que interpela Desde Ayotzinapa Desde el 78 Desde el halconazo Al poder Y creo que Lo vamos a seguir viendo Claudia Ojalá Tenga el tino Y la humildad Política De saber Que ella Está a la izquierda Solo respecto De los Advisarios Institucionales Y económicos De la 4T Pero que le queda A la derecha Legítimamente A la derecha De muchos movimientos Y tú crees Que son tiempos De abandonarlos Que llamaban Los metarrelatos O sea Chávez De los últimos Que hablaba De socialismo Del siglo XXI De estas cosas Que realmente Proponían Un gobierno Que se asume Feminista Solamente Clara Brugades Que lo ha dicho Como abiertamente Claudia No tanto ¿Tú crees Que sea tiempo De regresar A esos discursos Hacer nuevos discursos No Yo cada vez Que dicen Hay ese tiempo De que Ploriferen Todas las narrativas O como Con esa idea De que florezcan Las mil flores Yo digo No 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 Yo 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 Soy roja Yo Yo me Atrinchero En el manifiesto Del Partido Comunista No Yo soy una convencida De que no Yo creo Que la La desaparición De los metarrelatos Es parte Del consenso Neoliberal Y es parte Del consenso Del fin de la historia ¿No? ¿Y por qué? Pues porque La ausencia De metarrelatos En realidad Lo que está Es expropiándonos El futuro ¿No? Los proyectos De futuro Y entonces Vivir en un eterno Presente En el que Lo que tenemos Es el mejor Escenario posible Los acomodos En el plano De lo que tenemos Y no Yo creo Que la izquierda Tiene que seguir Pensando En el futuro Y en un futuro Que suprima Las relaciones De opresión En clave género En clave raza En clave clase Etcétera ¿No? Entonces No Yo soy una convencida De que hay que Abrazarnos bien fuerte A nuestros metarrelatos Por dos Más trasnochados 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 Pues Tere No te No te atrasamos más Porque si de por sí La ciudad es un caos Nos dijeron que De las estaciones De covici Estuve reporteando Habían doscientas Que no funcionaban Y que hace ratito Ya eran ciento cincuenta Y que poco a poco Se está restableciendo El orden En las ecovicis Entonces bueno Esperemos Pueda restablecerse pronto Y nosotros Ahorita yo les reporteo También Ahorita Hay unos bandas En el reporte Pues bueno Con nada Nos preguntan Aquí en el chat Que entonces Cómo se definiría El obradorismo Pero para eso Necesitaríamos otra Media hora de plática Y otra entrevista Entonces tal vez Lo vamos a dejar Lean el dossier Lean el dossier A ver si encuentran Respuestas Exactamente Y pues nada Todo el mundo Te echa muchísimas porras Muy brillante Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Y pues creo que nada más No a ustedes Feliz de estar acá Siempre los veo Y estar ahora De este lado Muy contenta Muchas gracias Pues vamos a ir A un pequeño corte Prevísimo Para acomodar Y cerrar esta emisión Porque también tenemos Una junta muy larga En pie de